TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad, visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter, arroba TVUrbana Notici1. La cuarta regidora Araceli Gómez Carvajal estuvo presente en la ceremonia de honores a la bandera, para recordar la hazaña del castillo de Chapultepec, protagonizada por los niños héroes, Juan Escutia, Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez y Vicente Suárez. Para mí es un orgullo decirlo porque es como siempre debemos inculcar nuestros principios, nuestros valores y el amor a nuestra patria, que para nosotros es muy importante siempre ser el ejemplo para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Además exhortó a los adultos a implementar por medio de la educación y el trabajo, la justicia y los valores, el amor a nuestra patria. Asimismo, habló sobre las tradiciones que se realizan el 15 de septiembre en Tejupilco. El día 15, a partir del día 15 se visten de apaches y también el día 16, el día 16 y es muy bonito porque cada organización de apaches anda con su banda y es algo muy bonito que no se ve en otros lugares. Cabe destacar que Araceli Gómez Carvajal está trabajando para que más ciudadanos puedan tener los servicios básicos de agua potable y alcantarillado y además está implementando programas que beneficien a los migrantes y a sus familias. Hemos ya desarrollado como tal el proyecto que se tiene considerado, traer la red de agua potable de lo que es una comunidad de San Miguel Ixtapan a Zacatepec, que tendría beneficio para 18 comunidades, el cual se van a beneficiar alrededor de 8 mil personas. También otra de las comisiones que estoy atendiendo es la Comisión de Atención a Familias Migrantes y hoy precisamente con mi comisión estamos trabajando en coordinación con gobierno del Estado y en coordinación con asuntos internacionales para operar los diferentes programas aquí en los municipios de la región sur. Para TV Urbana Noticias, Elizabeth Piña.